Tiene responsabilidades, un pastor tiene grandes responsabilidades, porque tiene a su cargo varias sobre ellos. Pero no es Dios, hermano. Nosotros no podemos confiar en Él, pero sí podemos confiar en Jesús, porque es Él quien nos va a salvar. Amén. Es Cristo quien nos va a salvar, es Cristo quien nos va a dar la vida eterna. Por lo tanto, no tenemos otro camino, hermano. No tenemos otro camino, no tenemos a quien más Él, sino a esa Cristo. Ayudamos a Cristo, Jesús, solamente. Y son fáciles. Sin dar tantas vueltas, nosotros salimos gracias a Dios. Por la ayuda de Dios, hermano, y la gloria y la misericordia de Dios, salimos a evangelizar. Por la ayuda de Dios, te digo. No porque la persona sea un trabajador, no. Es Dios el corazón. Si nos fueran por Dios, nosotros no estuviéramos ni aquí esta noche. Si nos fueran por Dios, no hubiéramos llegado, mis ojos no se hubieran abierto. Yo no hubiera ido a trabajar, y no hubiera llegado a mi casa. Pero la misericordia de Dios es grande siempre. Amén. Es grande, hermano. Y nosotros, como sabemos, con los hermanos a evangelizar, nosotros encontramos muchas cosas de fuego. Desprecia. Nos echan los perros. Muchas cosas. Nos cerramos de la puerta. El empleado, no. Muchas gracias.